La crisis climática global es el resultado de varios factores interrelacionados que están afectando nuestro planeta de manera significativa. Aquí están los 7 principales motivos que están contribuyendo a esta crisis. 1. Emisiones de gases de efecto invernadero. La quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón libera grandes cantidades de dióxido de carbono, CO2, y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. 2. Deforestación. La tala indiscriminada de árboles para la agricultura, la ganadería y la urbanización está reduciendo la capacidad de los bosques para absorber el CO2 de la atmósfera. Además, la deforestación está destruyendo los hábitats de muchas especies y contribuyendo a la pérdida de biodiversidad. 3. Uso intensivo de combustibles fósiles, la dependencia de los combustibles fósiles en sectores como el transporte, la generación de energía y la industria está generando grandes cantidades de emisiones de CO2. La falta de transición hacia fuentes de energía renovable y tecnologías más limpias está agravando la crisis climática. 4. Agricultura intensiva. La agricultura intensiva, especialmente la ganadería a gran escala, es responsable de una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. La producción de carne y lácteos requiere grandes cantidades de recursos naturales y contribuye a la deforestación, la contaminación del agua y la emisión de gases como el metano. 5. Contaminación atmosférica. Las emisiones de contaminantes como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles contribuyen a la formación de smog y la contaminación del aire. Esto no solo tiene efectos negativos en la salud humana, sino que también puede afectar el clima al alterar los patrones de lluvia y la formación de nubes. 6. Cambios en el uso del suelo. La conversión de tierras naturales en áreas urbanas, agrícolas o industriales está alterando los ecosistemas y reduciendo la capacidad del suelo para absorber el CO2. Los cambios en el uso del suelo también pueden contribuir a la erosión, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. 7. Consumo insostenible. El estilo de vida consumista de muchas sociedades está generando una demanda insostenible de recursos naturales y energía. La producción y el transporte de bienes de consumo están generando grandes emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Estos siete motivos principales están exacerbando la crisis climática y requieren acciones urgentes a nivel global para mitigar sus efectos y trabajar hacia un futuro más sostenible.